Más recuerdo que usas kids y te buscan privar Vives de noche, el sol tiene a tus ojos, hueles a visión y amor Vives al margen de la autoridad y para ellos Un sospechoso sin duda serás y estarás Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de su ley Perseguida sin piedad por hombres de metal Si es detrás de ti, de la tierra es igual, no te dejan en paz Los dedos te limpias con un árbol y restos de tinta te quedan Un nuevo expediente peligroso ya y ahora ya estás Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de su ley Te apuntan con armas, no puedes amar Después de unas horas de hitle Por esta vez ya te puedes marchar Pero estarás Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de su ley Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de la ley Fuera, fuera de su ley ¡Gracias! 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 ¡Eh, esta noche! ¡Eh, esta noche! ¡Eh, esta noche! Te juro, sonrisas que se meten a mi llor O sin juego, subí o 11 al lugar Te busco en todas partes donde estas ¡Eh, da mi amor! ¡Eh, esta noche! ¡Eh, da mi amor! ¡Eh, esta noche! ¡Gracias por ver! 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 su ley. Inventaron la moral de los demás. ¡Eh! ¡Eres el poder! ¡Eh! ¡Eres el poder! ¡Eh! 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 Sois pedigalores de la paz Y sois buen amantes de matar La mentira es vuestra confesión Y el poder es vuestra religión Nos cojaron a nacer y poniendo su ley Inventaron la moral y acudir a los demás ¡Eres el poder! 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 Vivo muerto, no sé si estoy Vivo muerto, es posible que esto sea sueño o realidad Maldas ilusiones que no me vas a ocupar Veas confusiones que solo puedes crear Planificas guerras en doble de la verdad Haces tu justicia sin contar con los demás Vamas a los hombres y no tienes compasión Vos no solo reyes y tu brillo siempre cae Es el mejor No sé si estoy, vivo muerto No sé si estoy, vivo muerto Es posible que esto sea sueño o realidad Siempre así que dudes, tú disfrazes el mejor Siempre así que dudes, tú disfrazes el mejor Es el mejor Vamas a los reyes y tu brillo siempre cae Es el mejor No sé si estoy, vivo muerto No sé si estoy, vivo muerto Es posible que esto sea sueño o realidad Déjalo Para otra ocasión Confiaba que me ibas a llamar Igual así Igual así Sin confitar Quizás sea lo mejor Era la primera vez que sentía una extraña sensación Mi mente y tu imagen retenía con verdadera obsesión Todo en ti era Vaya expectante Que anulaba mi ser Vuelas para mí a todas las horas Amor por lo que viví Eras más fuerte Que mi propia voluntad Eras más fuerte Que mi propia voluntad Prisionero, prisionero De tu amor Prisionero, prisionero De tu amor Un momento en que no te veía Yo me sentía a morir Y juraba una y otra vez No acordarme en el fin Me mostraba algo Indiferente No había nada que hacer Tú tal vez sin llegar a saberlo Te apoderaste desde mí Eras más fuerte Que mi propia voluntad Eras más fuerte Que mi propia voluntad Prisionero, prisionero De tu amor 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 Prisionero, prisionero Prisionero, prisionero De tu amor Prisionero, prisionero De tu amor Prisionero, prisionero Prisionero, prisionero De tu amor Prisionero, prisionero De tu amor Me llamo, me llamo En primer malo es la boya Te sientes un héroe A tus amigos contarás Quizás exagerando Y preparas en tu mente Un nuevo trabajo A más salida me contar ¿A quién te está esperando? Algo no ha salido bien Te estás pisando de los pies ¿Quién es que salís de ahí? No pares No pares No pares No pares No pares No pares Un momento ya llegó Estás cansado en un trincón No tienes la respiración Dos pasos hoy detrás de ti La noche se aproxima Unos hombres de metal Siguen tus huellas sin pesar El miedo está en tu interior Te sientes prisionero La sopa cubre la activa Y se detiene el tiempo Tienes que salir de ahí Tienes que salir de ahí No pares 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 Tienes que salir de ahí Esguida No pares No pares No pares No pares Sí Tienes que salir Hombre Sí No No pares 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!